¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y cómo suena, papá? Yo no soy un sienso, un sombrero presumido Pero sí me doy a respetar A los envidiosos, bien como los detrás Porque nunca sobra por amar Bajas de billetes, produciendo diariamente Y el nacido duro en mi cara Odio las mentiras, pero ahora mi familia Que por ello yo voy a luchar Y la luz del hogar llevo en mi pecho El ranchito, que no me olvida Por donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancia Y ya sé, ya estamos bien Vestidos al patito, no es lo que es Irán a aportar Ahorita andamos bateando Como poco progresando Nadie me va a tumbar ¡Ajá! ¡Girro! 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 ¡Girro!